Hola canal gente youtube, estamos acá de regreso en Hollow Knight, vamos a continuar nuestra aventura Ya por fin tenemos el doble exacto, lo que nos va a permitir continuar y llegar a muchos otros lugares Seguir explorando todas estas zonas y desbloquear zonas que no habíamos visto antes Así que vamos para allá, vamos a comenzar nuestra exploración urbana ¿Por dónde? La verdad es que no sé, la verdad es que no lo sé De acuerdo, estamos de regreso en los canales reales, pero ahora tenemos la linterna Lo que nos va a permitir, de hecho, no explorar mejor, pero mínimo ver un poco más El sentido es un poco más seguro, estás a salvo Espera, precisamente acabamos de descubrir un lugar gracias a nuestra linterna Buenas tardes No cojas lo que no te pertenece, esa es la ley, todo lo que ves me pertenece No te enfades, compartiré contigo mi comida, si me das gel Sí, tengo muchos gels en realidad Este gel es mío, no intentes recuperarlo Ven, llévate tu comida cuando te vayas Gracias, me viste un huevo podrido, ¿verdad? Sí Aquí peleamos contra mi pana del estiércolola ¿Ya puedes hablar? Ah, eres tú de nuevo, me alegro de ver que has vuelto No, no, por favor, no digas ni una palabra, debo pedir disculpas por mi anterior comportamiento Ha sido mi culpa, te confundí con uno de esos merodeadores descerebrados Y aún así me superaste de la manera más caballerosa y majestuosa posible ¡Qué combate tan vigoroso y lleno de alegría! Ya había olvidado lo que se sentía, también tuve mis días como caballero Por la gracia de nuestro rey, permanecí orgullosamente ante el trono mientras Hallowness se consagraba a la grandeza Y entonces, el horrible asunto portador de infortunio Los caballeros nos defendimos de un enemigo físico, pero uno se informa, ¿cómo derrotar a un enemigo así? Nuestro rey lo intentó a su manera, una manera cruel, y aún así fuimos destruidos Bah, no debería ser tan lúgubre Me has revitalizado, es maravilloso encontrar a alguien que pueda igualar mi fuerza Vete poderoso del reloj Hallowness, has demostrado tu honor, que el camino te depare buena fortuna Vamos a salir el tranvía para llegar a la colmena desde acá Ok, desde aquí vamos a llegar a la colmena, hay una zona ahí conectada Yo creo que aquí vamos a encontrar muchas cosas que explorar, cosas muy interesantes Pero la colmena parece un lugar cerrado, así que nos conviene explorarlo primero, creo Ojo que las abejas no sueltan, creo, ni un doble saco Ok, un lugar muy brillante, muy amarillo Hola Oh, shoot What the fuck Dude Y vancito, ¿estás? Ha, shi shi Si, no Ha, ha, ha Me olvidó que Parece que estos van a ser enemigos recurrentes Igual sueltan una buena cantidad de geo, ¿eh? Así que... No, 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 no ¡Ja! ¿Qué es este arbolito? No te va a sentir Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Pega Pega, eh, pega Ojo con las abejas, eh Debiles, débiles no son, eh Creo que esto es un atajo para llegar de regreso allá, pero no sé cómo. Ya vi cómo. Tenemos más medios para movernos y... Por ahora te voy a ignorar, máster. ¡Ah, bueno! ¡No! ¡Salté vacío! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Ay, Dios mío, con las abejas, eh! ¡No! ¡No, de hecho, baja, baja, baja! ¿Por qué tienes que curarlo? ¡Ay, Dios mío, con las abejas, eh! ¡Ay, Dios mío! ¡Otro atajo! ¡Muy bien! ¿Qué? Vamos a ver si hay un banquito o algo así. Esta apuesta es que hay un jefe por acá, eh. Esto no pinta bien. Sí, mira, un jefe, mira, ahí está. ¡Ay! Me asusté. Ok. ¿Qué? Están huyendo. No me están atacando, están huyendo, ¿no? ¡Hola, caballero colmena! ¡Ari! ¡Au! ¡Au! ¡Abueno! Ah bueno, a ver si me empiezo a hacer los ataques, por favor. Ah bueno, a ver si me empiezo a hacer los ataques, por favor. Ah bueno, a ver si me empiezo a hacer los ataques, por favor. No me tengo que golpear. Ok, ¿me da tiempo a curarme? Si, si me da tiempo a curarme. Gracias, gracias, gracias. Ah bueno. Moraveza, por mis, no. No. Ah, creo que está muerto. A ver si estoy muerto. Ah bueno. Está salado el caballero oveja, eh. Está salado. Hay que encontrar un maquito antes de volver a pelear con tres semanas. Seguro que tiene que haber un maquito por ahí. Debería. Me vienen todos, me vienen todos. Me están campeando, me están campeando. No. No, me morí perdiendo. Ok, ok. Tenemos las cosas con calma. Tranquilos. ¿Qué vamos a ir por acá? Ah bueno. Creo que debería mejorar mi espada, la verdad, eh. No, no te voy a mentir. 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 Hola. Hola. Nice. Ok, encontramos ese lugar. ¿Pero no hay otro banquito? ¿Es en serio que no hay otro banquito? Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Complicado. Pero creo que ya sé que puedo hacer. No lo había pensado, no se me había ocurrido. Pero es verdad, puedo hacer algo que recientemente adquirimos un nuevo power. Y es esta wea Así ¿Qué? ¿No coló? Ahí está, aquí sí se puede Muy bien, listo Entonces solo tenemos que, cada que me muera Uso el portal y entro ahí Listo Ok, entonces todo esto se va a facilitar Porque simplemente hacemos esta wea Y nos vamos Y ya no tenemos que recorrer Todo el camino y enfrentar a todos los enemigos Y llegamos a esta zona de la oreja Ah bueno Entonces pues ya nos olvidamos De tener que recorrer todo esto Por eso era después doble salto Y ahora sí, venga Venga Hola Ah bueno Está bien Ah bueno Está bien Aproximo para curarme No me bajó mucho pero aprovecho Ok Levanta sus espinitas Yo, ahí está Sigue Otra más espinitas Ahí está Yigiri Ah bueno Me pega Manda llamar a sus arretas Ok No le pegué No le pegué Yo la tenía noqueado Más espinitas Ok Esquivado Muy bueno Tome Más abejas ¿Qué? Me apagó Curate 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 ¿Quién? Ok Esquimita, esquivada, esquivada Ay, no, esquivé esa, güey Eh, tome, tome Estuvo re easy la wea Muy bien ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿No? Ah ¿Qué pasó? Bueno, se quitó eso Tu cadáver ¿Estás bien? Ese de atrás está vivo ¿Y me está viendo? ¿Me están juzgando? ¿Es como las mantis ahora? O sea Pero lo maté No los derroté ¿Sabes? ¿Qué es esto? Especcionado Sangre colmena Escuchar Oye, tú no eres mi caballero Al fin eres libre Pequeñito Conozco a los de tu especie Si pretendes resolver tu pasado Entonces no soy la reina que buscas Los que tienen la culpa de tu naturaleza Son los seres pálidos Aunque esta colmena se encuentra en Hallownest No tomamos parte en su intento de perpetuarse Enfrentarse a la naturaleza es una locura Todo debe aceptar un fin Ok No te voy a hacer nada No tengo problema contigo Te voy a dejar ahí Ya me has dicho que las abejas No toman partido de esto Aunque Aunque son muy agresivas Y me atacan Y me intentan matar Y me hacen daño Ok Zona un poco rara Por aquí llego a los canales reales Pues es una zona de los canales que no está desbloqueada ¿Será acaso que esto es lo que activamos cuando seguimos la cosa esa? Se supone que estamos en los canales reales Pero no sé en qué parte ¿Pantera? Bueno ¿Se está riendo? ¿Se está llorando? Se está riendo Hola ¿Pantera? ¡Catareo! Engritia eterna Puede ser algo maravilloso La vida es maravillosa Que atajo tan interesante la verdad Inspeccionar La arboleda que hay más allá Está reservada a aquellos que demuestren su valía en un combate El defensor O sea Que viene un combate Aquí hay otro que viene bloqueado por esa huella Oh, aquí está el enfrentamiento, ¿verdad? Ok Es como el enfrentamiento que viene Atrás por un sello La voy a pasar por un sello Era más complicado La voy a pasar porque era un espacio mucho más cerrado Aquí, aquí ¿Qué es esto? Lágrima de Isma Se repelerá el ácido Nada en aguas Así es Oh Muy bien, muy bien Y ya podemos pasar por un montón de lugares nuevos Un montón de lugares por los que no habíamos pasado Creo que mataron Sí, ¿no? Porque acá hay un camino secreto para pasar No sé qué voy a encontrar acá La verdad A ver Yo quería hablar con ustedes Pero está bien Forma de un Ah, o sea, este es un Revela la forma de un dentro del portador Al concentrar alma El portador adoptará una nueva forma Y podrá moverse libremente Para evitar a los enemigos Pero es aquí vamos a dejar el video del día de hoy Hacimos cosas bastante interesantes Conseguimos una pieza bastante interesante Que es el nado ahí en el acirito Aunque nos faltan algunas cosas Como no sé cómo atravesar unos poderes negros medio raros Pero ya la vemos en el siguiente episodio Espero que el video les haya gustado Se hagan entretenidos No olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar Seguirme en las redes sociales Links abajo en la descripción Hago directos en Twitch, lunes, jueves y viernes Muchas gracias por ver el video Yo soy el Carter y nos vemos En la próxima